muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a fútbol manager 2007 para mí es un placer poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y también a esta serie y por supuesto si os gusta el contenido recordar que es muy sencillo ayudar al canal dándole un pequeño like le dais también al botón de suscribiros pues me haréis muy feliz y de esta forma pues estaréis al corriente de lo que subo tanto en directo como en diferido hay un pequeño cambio lo que tiene que ver con como hago las grabaciones lo estoy haciendo con un micro nuevo y que os pido que tengáis paciencia porque estoy haciendo pruebas no sé muy bien cómo va a quedar la grabación yo espero que bien que se pueda escuchar perfectamente es un micro de estos de pie así que puede ser que a lo mejor si me alejo un poquito me acerco se escuche más o menos fin y si recuerda algún sonido por ahí de fondo pues espero que no que no quede más estamos aquí probando todavía así que nos centramos en lo más importante que es el juego os agradezco vuestra paciencia estamos en la temporada 2011-2012 algunos de vosotros me habéis dejado algún que otro mensaje en plan oye no crees que sería el momento de cerrar el ciclo con el hay así buscar otra aventura tal vez una selección otra vez aceptar algún nuevo contrato de definitivamente decir mira hasta hasta que este agotar nuestro contrato no renovarlo y buscar otro equipo yo sinceramente considero que ahora viene la mejor parte nuestros jugadores están haciendo cada vez más mayores tenemos que empezar a pensar en el futuro con jóvenes estrellas que tienen que ir saliendo y entonces aquí es donde viene el reto de verdad hacer búsqueda de nuevos jugadores e intentar sacar jugadores del filial que sean interesantes para el equipo principal en fin yo esta es una de las épocas que más me gustan porque lo fácil es coger un equipo con que tenga estrellas y durante equis tiempo pues pues jugar con ellos no pero aquí estamos hablando de que a lo mejor en cuestión de tres temporadas ya tienes que ir pensando en en hacer un cambio un cambio no y puede venir una transición pueden venir momentos en los cuales el equipo no sea tan bueno un bajonazo pues eso es lo que a mí sinceramente me gusta más que el ganar títulos el hecho de coger al equipo y cuando pegue ese bajón volver otra vez a relanzarlo entonces yo os animo a que os quedéis aquí y que contempléis ese ese reto el reto de continuar temporada tras temporada transformando en este caso el ayas como cualquier otro equipo transformando como el mejor del juego así con esa premisa en mente recordar que estamos líderes con una ventaja bastante bastante importante estamos en el mes de enero y en el momento de posibles fichajes etcétera creo que hemos hecho alguna que otra fría por ahí no sé cómo es que llevo el tiempo sin jugar porque he estado con mucho trabajo y no he tenido tiempo futuros fichajes y mira le hemos dado alberto zapater le hemos tenido oferta al valencia en serio tío ya no acordaba yo ya pues nada siempre la cuela zapater siempre me ha gustado es un jugador que me ha gustado mucho aunque es muy parecido javi garcía más o menos pero podría ser muy interesante su fichaje otro más tenemos a alejandro alfaro otro jugador de estos que que parecía que iban a disputar a más no poder y luego se ha quedado en nada tú fíjate tres millones pero sin embargo cuando empieza el juego igual que igual que alberto bueno son jugadores que despuntan pero no se han quedado se quedan en nada en qué pena yo harido santos otro también que también está ahí lo llegamos a tener cedido durante una temporada bueno si lo pillamos gratis con 22 años y el jugador podemos hacer algo con él e incluso venderlo pues oye esto es algo que algo que nos sacamos luego en recordar que junta está pensándose la oferta del chelsea tenemos que y futuros traspasos esto esto si cuela nos podemos tomar aquí un buen tajo que no sé si está cerca a los 30 kilos que sería una una muy buena venta de un jugador que tiene ya 28 atacos y que va para 29 terminando esta temporada empieza la temporada siguiente con 29 así que no significa que vaya a menos pero sí que es cierto de que esta temporada por ejemplo no está siendo la mejor está últimamente teniendo bastantes lesiones entonces bueno yo creo que es el momento para venderlo cuando puedes sacar el dinero por él y no poco en falla no le ha pedido una petición y por marcelo también el inter se lo quiere llevar nosotros hemos intentado negociar evidentemente pagamos 23 millones por el que fue la cláusula completa que menos que sacar a lo mejor el doble no pero que menos recuperar esos 23 millones y si es posible expresar la rentabilidad de otros 10 kilos más como mínimo yo creo que pintaba un poco más si estábamos cerca de los 40 kilos que es lo suyo de lo suyo a mí no me disgusta desprenderme de marcelo no tengo ningún problema pero si me lo quedo tampoco pasa nada porque sigue siendo joven y pienso que se le puede sacar rentabilidad a este a este jugador y a ver que voy de un sitio a otro fichajes y vamos a futuros fichajes que lo tenemos también a usted es un jugador que te marca goles y yo pienso que mira con el recreativo se ha hinchado a marcar goles y tal bueno pues un lantero más como otros tantos que tenemos si lo pillamos gratis pues eso es lo que nos llevamos mario pared otro jugador en el centro del campo puede echar una mano por si tenemos alguna que trabaja más y luego ponemos aquí tenemos a daniele aragona que creo que es portero eso es un portero que tiene 20 añitos claro que aquí pone que es un fichaje de calidad es un portero más podemos fichar aunque el tema de los porteros ya sabéis que está la cosa yo creo que lo tenemos lo tenemos bien cubierto a falta de qué es lo que pasa con cromal que no sabemos si lo podremos vender o no por lo menos recuperar los cuartos y los que pagamos por él estén en qué se queda evidentemente y michael barranco va a ser el porte titular cuando estén que por ya dios y ya está y tenemos porteros tenemos de sobra porque aquí tenemos también a leyenda por ejemplo que está por ahí visión holman tenemos a perder a mí verme me gusta como portero pienso que como segundo portero le pega o sea que podría ser perfectamente barranco y verme podrían ser dos porteros más que aptos y vale por ahí está bien hay que echar un vistazo a jugadores que terminan contrato teníamos a ver mal en que está descontento pero aún le quedó un año más de contrato así que bueno momento está está cubierto tenemos a andrés ríos que también está ahí cabreado y maduro como siempre está está cabreado y voy a pues que nos hacen peticiones pero yo no sé qué hacer con voy a yo yo creo que podría ser perfectamente nuestro delantero titular pero la misma vez también pienso que podría podríamos sacar un buen dinero por él teniendo en cuenta que lo sacamos por dos kilos si lo vendemos por por 20 kilos está está más que amortizado y luego tenemos a schneider que se está recuperando tiene 27 ahora terminando esta temporada llegará 28 yo creo que temporada que viene dependiendo como haga la temporada que viene va a ser crucial entre la temporada que viene la siguiente en la el realizar la venta eso que sí para que lo hay que irlo pensando tenemos también laurito es otro jugador que está pegando viene con mucha fuerza si le en cuanto al tema delanteros no me preocupa si no es que desprendemos de juntelas no me no me preocupa para nada y sería un puntazo que aceptar a la la oferta y se fuera me temo que son sólo rumores comienza pero de fichajes futbolistas americano del año felipe y gor y rolle es el que gana el premio del tach el portero del año el premio das botbel internacional al portero del año en holanda la contribución a su manager para apuesta bien 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 gana bota de oro de la división holandesa berlin no le ha ganado el premio a la bota de oro de la división honor pero yo no lo entiendo ganan el premio a la bota ahora 2011 vale bota de oro pero entonces la bota de oro no es o sea no es por marcar goles sino es el mejor jugador como la temporada anterior lo ganó modric cuca del sao paulo ha ganado el premio al preparado del año sudamericano el rumor del fichaje ahora vienen unas no sé si me parece que tenemos un partido por ahí resuelto a trejo estábamos un trejo dijimos que lo podíamos vender o sea que si viene una oferta no no tengamos ningún problema en venderlo si el river lo quería river lo quería como está el tema vamos a echar un vistazo a partidos y vale utrecht jugamos hoy y luego jugamos contra el gronigen y ya no te preocupamos hasta el partido del fe y luego en ficha de intriago leito en ficha y dria y dria y dria de nilson el cuadro de la ya está descontento con la competencia en eso sólo disputó siete partidos desde que fichó por 2 con 7 costándole así al menos que 400 mil por partido para de nilson pues un jugador más para el centro del campo va a ir directamente a la plantilla reserva y hasta el momento y a este lo que vamos a decirle es que si entrena bien no hay ningún problema rivalidad que tiene cree que aportó como civil pasión a que deja el equipo cree que hay mucha competencia que seguirá manteniendo su puesto de titular se vamos a ser positivos la ficha de carballo este es otro carballo y cavani edison cavani del palermo hasta que estaba libre si es que este me parece yo que yo creo que le ofrecimos una oferta no le hicimos una oferta este para que sirviera con nosotros y al final fíjate si te pones a ver y puesto fíjate el valor sube brutalmente dependiendo el equipo al que vaya 8 kilos 8 kilos vale nos toca contra lútrecht que no 3 está octavo hemos ganado seis seguidos y hoy espero otra victoria así vamos de sobra y vamos a ver qué tal está vamos a borrar selección iba a jugar vamos a jugar con los buenos bueno cristian zapata con arturo vidal conviquei con suny y en esta ocasión ya que tenemos a schneider que ya está recuperado va a jugar a schneider va a jugar a schneider y luka moits en el centro del campo va a haber por la izquierda y seguimos tirando a ratillo que hicieron una oferta pero no que piensan ellos que lo vamos a vender por 5 kilos y una porra una porra chico voy a de delantero venga va van der bohr marcelo tiago tony cross lao tiro lao tiro no laurito laurito y vamos a poner a mata por ejemplo también vale vale a ver si me tengo que ir acostumbrándome al micro este tengo que irme acostumbrando lo tengo aquí yo soy de moverme mucho cuando estoy grabando me muevo me tiro para atrás, para delante y tal y entonces tengo que acostumbrarme ya está pero supuestamente la mejora es estancia bueno, también me lo vais a decir vosotros ahora escuchando este audio desde el principio este vídeo si se escucha mejor mi voz peor o lo que sea yo creo que tendría que subir un poquito más el micro lo tengo lo tengo subido encima de una caja la propia caja del micro pero a lo mejor había que subir un palmo más así estaría yo más tranquilo más tranquilo maduro se disculpa y tiago se disculpa jugador convocado por partido internacional laurito juli hizo una oferta por mireles interés del inter rentería rentería solicita el traspaso este es muy bueno pienso yo ¿cuánto dinero tenemos? tenemos 37 millones para gastar lo que pasa es que hemos gastado bastante dinero anteriormente me diría bastante encantada de continuar la lealtad al club tenemos una pérdida de un millón oferta nada Nicolau este tiene pinta de que va a ser un portero brutal Nicolau Nicolau anda o sea que todo el mundo se lo que se lo oh vale 10 kilos eh no es poco dinero eh 10 kilos vale que yo no voy a seguir preguntando por hoy a ah yo ah voy a tener que comer un poquito más de luz así parece que un poco más vale ahí tienen el U3 tiene a Vinicius a ver si Boyan hace una temporada maja tío es que es tan irregular en momentos que lo vendería por 12 kilos lo vendería sin problemas esa es tuya, no, demasiado fuerte y no, demasiado fuerte de momento Snyder no ha aparecido mira, justo no ha aparecido y justo toca el bal esa es buena ay, qué pena bien era una buena jugada Boyan se ha llevado al defensor el portero ha salido a por uvas y qué pena Modric no ha marcado pero bueno, al final en el rebote ya se ha encargado Boyan de hacerlo y ahora suena muy bien de forma cómoda así me gusta vamos a echar un vistazo a ver cómo va el resto de resultados el PSU está ganando y el Feyenoord también así que esto ya nos quedamos los 3 el Feyenoord ahí ganando hay algún puestecillo de más pero nada, con 3 puntos de ventaja tenemos un colchón muy bueno para no preocuparnos tampoco es para que como me pasa muchas veces que empiezo a hacer tantos cambios que luego después empatamos partidos que no deberíamos o perdemos algún que otro partido en cuanto tengamos ya la liga ya casi solventada hay que centrarse en la Champions y al final la Champions es jugar con lo que tenemos y llegar lo máximo posible lo más lejos posible uff Ramos que fail esa es tuya esa es tuya claro se ha enrollado ahí un poco el Boyan pero bueno bien ah no que ha sido Babel anda si ha sido Babel yo pensaba que había marcado al final se ve que ha encontrado el balón claro es que lo que hay que hacer es disparar a portas es que ponéis aquí a dar vueltas exactamente y no desastre todo bueno pues Laurito delantero vamos a vamos a probar con Tiago por Snyder aquí a la derecha izquierda y por la izquierda Mata que Mata últimamente está jugando bastante bien Mata Schneider tiene pinta de que no está para aguantar 90 minutos o no al máximo nivel que bueno que bueno que bueno que golazo por favor que bonita jugada sí señor qué bueno venga va ratiño a ver si así te te revalorizas un poquito tiago casi marca dispara de tijera dice ahí ha disparado de tijera azul laurito final no ha podido hacer mucho más buena actuación que es lo importante 4-0 la verdad ha sido mejor habrá dado alguna asistencia seguramente o un par de asistencias sinceramente he visto más activo a VK pero a lo mejor es porque que ha lanzado las faltas y tal y entonces puede ser que sea por eso que sea por eso